y amigos hoy les tengo esta cabecita de jirafa que es mini que la vamos a moldear con aluminio y con papel y bueno esta es una de los animalitos que vamos a estar haciendo en el canal les tengo otros dos preparados ya este león y también un elefantito que se quedó súper lindo todos son moldeados de la misma manera así que recuerden suscribirse si no están suscritos para que vean los tres tutoriales vamos a empezar con el de esta jirafita vamos a necesitar estos materiales un poquito de cartón cinta masking un poquito también de alambre y bueno empezamos cortando un circulito de este pedazo de cartón es un cartón típico de cereal de caja de cereal tengo este pedacito de alambre que va a ser la parte que nos va a ayudar a colgar nuestro jirafita pero no es necesario que le pongan alambre si no quieren usarlo si no quieren perforar sus paredes porque ya hay otras opciones que pueden utilizar hay unos velcros que son adhesivos que pueden utilizar en lugar de clavitos o cosas así así que esta es una opción es la opción de colgarlo con una tachuelita o algo así y bueno vamos a empezar a moldear necesitamos el aluminio bastante aluminio vamos a empezar con el cuello y es muy fácil simplemente sigan como lo estoy haciendo yo vamos a hacer una forma alargadita de esta manera y vamos a estar apachurrando muy bien el aluminio el aluminio tiene esa cualidad de que se amolda súper bien a lo que nosotros queramos miren más o menos ahí quiero que quede ahí más o menos y bueno vamos a hacer ahora la cabecita vamos a empezar también con una forma más redondeadita y con un piquito hacia adelante si ya me siguen en mi canal saben que me gusta mucho hacer moldes con aluminio porque es un material con se moldea súper bien es bastante económico y bueno miren este aquí pues simplemente yo voy agregando aluminio a como veo que quiero mi forma yo siempre les digo también que tengan una referencia a la mano yo por ejemplo aquí estoy en mi mesa de trabajo y tengo mi laptop a un lado y tengo algunas fotografías que ya previamente estuve analizando y todo para ver más bien cómo es la forma de una jirafa podemos tener fotos de lado o de frente pues para tener una buena referencia y así pues este hacerla lo más parecido a lo que es real y después de eso pues ya ustedes pueden tomarse la libertad de agregarle cualquier otro detalle aquí lo que también me gusta mucho del aluminio es que miren una vez que se aplasta queda bien lisito a comparación de trabajar sólo con el papel el aluminio tiene esa esa cualidad y que pues no es nada pesado también vamos a ayudarnos un poco con una pistola de silicón para pegar todos esos pedacitos de aluminio que queden ahí volando y por ejemplo aquí vamos a pegar la cabecita al cuerpo y después la vamos a pegar al cartoncito que quede muy bien pegada también al final después de este paso vamos a seguir con el paso de la cinta maskin que es cubrirlo todo con cinta maskin así que no se preocupen mucho si les quedan algunas partes ahí medio sueltas del papel si pueden trabajar su papel aluminio sin que esto le moleste que esté ahí bailando el papel pues no pasa nada porque después se va a pegar con cinta maskin vamos a hacerle las ranuritas de los ojos de esta manera unas como gajitos y bueno ya viendo esta imagen que estoy haciendo aquí esta figura pues ya se pueden dar una idea de que otro tipo de animales pueden hacer usando esta misma figura a mi aquí por ejemplo me da la impresión de que parece como un cocodrilo también se puede hacer así de esta manera vamos a ir agregándole detalles que va a hacer que pues obviamente parezca una jirafa verdad esto es importante agregarle este tipo de detallitos ahorita para que al momento de ponerle la cinta o el papel que va a ir la capa de papel encima pues todavía podemos distinguir ese tipo de facciones por abajo miren aquí pues vamos a hacerle la completarle la cuenca de los ojitos de esta manera y pues al mismo tiempo le estoy agregando volumen a su cachetito verdad tratando 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 de hacer las dos partes al mismo una detrás de otra si hago algo en la parte izquierda pues me fijo que quede bien simétrico lo más simétrico que se pueda para que no se vea tan chueco al final verdad tomense su tiempo no se desesperen si no les está quedando recuerden que esto es con tiempo con paciencia vamos a ir agregándole poco a poco aquí en la parte de arriba pues para que no cubrir esas cuencas pues hay que ponerle más material más aluminio y lo pegamos con silicón y miren aquí lo estoy aplastando muy bien antes de colocárselo nuevamente aquí pues le agregué ya pero todavía me hace falta un poquito más de volumen esta parte se me borró no sé por qué no se grabó pero son la parte que estoy haciendo los cuernitos esto ya los hice después simplemente para mostrarle cómo se lo como lo hice son los cuernitos de que lleva en su cabecita y pues simplemente los hice de esta manera unos churritos se los coloque también con en silicón esta parte es como la jorobita también que va en la parte de la cabeza y las orejitas también se las hice de esta forma nada más dibujé como un como la forma de un manquito algo así parecido lo corte a la mitad y miren ahí más o menos ustedes van checando si lo quieren más grande las quieren más grandecitas también se les puede agregar material una vez que ya se las colocamos con silicón a la pieza pues obviamente le podemos dar más volumen con aluminio aquí bueno ya estoy cubriendo toda mi pieza con la cinta masking esto pues también me va a ayudar a que todos los orificios que hayan quedado ahí en el aluminio pues se cubran además de que pues es más fácil pegar el papel encima de la cinta masking con el aluminio se resbala muchísimo es muy difícil pegar el papel se puede pero es es más gorroso así que pues primero hay que ponerle cinta masking muy bien de esta manera y también ya una vez que está todo cubierto con cinta masking ya me voy a dar cuenta en qué partes me hace falta si me hace falta ponerle más material en algunas partes por ejemplo aquí en la parte de arriba todavía le veo que le hace falta como un poquito de más volumen así que con la misma cinta ya no necesito aplicarle tanto aluminio con la misma cinta también se puede moldear aquí simplemente le estoy agregando volumen con ella misma le puedo poner tanto como quiera y después pues se lo aplastamos con la misma cinta aquí estoy haciendo los ojitos también con la misma cinta al revés ahí para que quede pegajoso la parte de afuera ahí pues se pega solito y también pues con la misma cinta lo vamos a cubrir y vamos a hacer el párpado de para cubrir su ojito que no se ve ahí tan redondito y la parte de abajo el párpado de abajo miren ahí como por ejemplo me hacía mucha falta ponerle más rellenito en el pómulo y pues con la misma cinta se adhiere súper bien y le da volumen muy rápido y 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 bueno aquí ya le había comenzado a colocar el papel y se me había pasado ponerle un poquito de más volumen a las orejitas para que quede parejo para que se vea también para darle dureza a ese cartón pues también le estoy agregando un poquito de aluminio se lo pegamos con el silicón y después también es importante ponerle cinta masking aquí por ejemplo yo no se la puse pero pues estaba batallando bastante para que se le pegara y pues bueno terminé quitándole esa parte y colocándole cinta masking para que pudiera pegar bien este papel es un papel tipo craft es de bolsas de demandado ahora en los super te dan bolsa de este tipo y pues bueno yo la estoy reciclando haciendo este tipo de trabajitos para ustedes y bueno miren esta ya tiene la cinta ahí abajo y bueno ya que seca pues ahí quedan unos pedacitos que se ven medio feitos pues yo lo estoy lijando con este aparatito pero pues pueden utilizar cualquier lija que ustedes tengan a la mano muy levemente para pues tampoco perder tanto el material aquí ya lo pinté todo de blanco con una pintura acrílica blanca estos son unos pasteles así se llama este tipo de gises que son de colores tengo una lima una lija perdón aquí atrás que es donde pues raspo estos pasteles para sacarle el polvito y que sea más fácil la aplicación bueno aquí simplemente estoy utilizando esta técnica para pintar así con tonos más leves esta jirafa es muy parecida a la que ya tenía en el canal tengo otra jirafa que es mucho más grande que esta obviamente también es solamente el cuello y pues si no la han visto vayan a verla está súper padre también muy diferente la hicimos de otra manera y bueno miren a mí me gustó bastante cómo se ve esta combinación también utilice mis acuarelas para darle un toque un poquito más me gusta mucho esas líneas que quedan cuando se seca la acuarela queda como unos charquitos las líneas y me gusta mucho ese efecto por eso decidí utilizar un poquito también aquí de acuarela y bueno esta parte ustedes ya saben que es completamente a su gusto pueden decorarla de la manera que ustedes quieran para eso están haciendo esta jirafita pues para diseñarla como ustedes gusten yo simplemente aquí les estoy dando una opción algo como la hice yo esto es como que muy de niña muy muy femenino pueden hacerla pues también de colores más oscuros estoy segura que que les va a quedar muy bonita la cuestión es estar practicando y hacerlo como a ustedes les guste más aquí estoy utilizando una una pintura acrílica negra para pintarle los ojitos y también le pinte unas florecitas miren qué bonita aquí les voy a mostrar cómo hice estas florecitas muy fáciles así de esta manera nada más de di como tres tracitos para cada pétalo y fui pintando así como en una línea de diferentes colores y de diferentes tamaños y quedan a mi gusto bastante lindas como les digo esto es algo muy femenino como quedó esta jirafa esta parte pues me gustaría ver cómo cómo les queda a ustedes cuál es el diseño que ustedes decidieron si quieren hacerla así de esta manera pues adelante si la van a hacer de otra forma pues me gustaría mucho ver el resultado miren aquí ya nada más le puse unos puntitos en el centro blancos y bueno aquí voy a hacer otra rosita nada más para que vean más o menos como lo hice nuevamente y bueno yo espero que les haya gustado muchísimo este tutorial recuerden que también tengo el del elefante y de un león hice tres así que vienen próximamente esténse al pendiente si no están suscritos al canal por favor ahorita mismo suscríbanse para que no se pierdan de ese contenido y para que vean lo que viene ese elefantito es el que sigue y después vamos a continuar con el león bueno una vez que ya llene mi jirafa así toda de florecitas y de colores y ya estuve muy a gusto con el resultado pues ya lo que sigue es sellarlo si tienen un spray tengo yo tengo este spray que es como de brillo para darle brillo un acabado de brillo para proteger también tu pintura de que no se vaya pues a manchar o lo que sea no entonces ya hay que hacerlo en espacios abiertos yo aquí tenía mi ventana abierta y dejé ese cuarto una vez que lo sellé pues me fui y pues ya que estuvo listo ya lo colgué y así quedó esta jirafita me gustó muchísimo comentenme cómo la decorarían ustedes qué otros animalitos les gustaría hacer miren aquí está el león ya terminado este no le puse colores así medio extraños y el elefantito pues es el que sigue estén al pendiente yo los espero en el próximo vídeo muchas gracias por ver adiós